hola chicas como estáis bienvenidas otro día más al canal hoy os traigo el primer vídeo de compras tengo varias compras que enseñaros de aliexpress de ebay y de algunas tiendas de por aquí locales vale entonces os voy a enseñar partiendo de la base que soy fanática de los pinceles pero bueno en esta ocasión compré una paleta así como de metraquilato vale que es para hacer mezclas para hacer mezcla con gliders con congeles y bueno en esta paleta esta es de ebay viene también una espatulita para poder mezclar lo que queramos esto sería un lado esto como os digo es de ebay vale voy sacando a medida de que voy cogiendo los paquetes porque bueno a ver este sería de aliexpress es un pincel de estos para para quitar un poco el polvo o para poner glitter vale me gustó mucho por el por el mango es súper bonito no sé me gustó mucho es muy suave y lo mismo pues bueno sirve para quitar el polvo como para poner un poquito de glitter eso ya va a gustos de cada una vale luego con la misma forma con el mismo con el mismo decorado compré este también que este también es de este es de aliexpress vale se ha puesto mucho de moda es para coger decoración por aquí se puede poner lo que es la cera vale para coger brillantitos y esto pues que es como de cera también vale esto es de cera y esto engancha vale y como veis pues más o menos lleva la misma decoración y todo esto te viene muy bien porque viene con este con este estuche y venía muy protegido vale para que no se rompiera la puntita de cera vale luego con el mismo mango a ver si lo encuentro cogí uno de silicona que bueno yo ya tenía pinceles de silicona pero a mí este me gustó mucho la verdad a ver si lo puedo abrir me gustó mucho pues pues eso porque por la punta parece que son más gorditos que yo los que tengo son muy finos vale a ver si puedo abrirlo ahora entonces este también es de aliexpress es de silicona vale y está la parte plana que lo mismo sirve para poner los los pigmentos espejo o para moldear los los geles en de plastilina vale entonces pues me los he cogido así los tres a conjunto son de diferentes vendedores por eso vale hablando de geles me cogí estos dos estos son geles pint normales que ya los probaré a ver qué tal ya os diré no tenía ni el dorado ni el plateado vale entonces me coge los los dos geles pint y aprovechando que el mismo vendedor también tenía los de plastilina pues me cogí en color oro vale el de plastilina también el que es en 3d así que aproveché y coge también es entonces volviendo este ya lo tenía vale este ya lo había comprado en alguna ocasión tenía uno pero me vino un poco defectuoso entonces no sé no se enganchaban bien lo que son las los recambios estos no se enganchaban bien y entonces pues me cogí otro este me salió mejor de precio que el primero porque ahora ya se han puesto más de moda y me lo cogí así en el color color rosita el que tenía antes os lo voy a enseñar venía defectuoso le faltaba aquí veis un poquito de esponjita vale era un color así un rosa más más clarito y este es más fuerte así que me cogí este para hacer los degradados y bueno ya sabéis más pinceles me cogido estos de detalle vale estos vienen como con purpurina dentro y bueno sacaré sólo uno bueno vienen tres medidas el pequeñito el mediano y el más largo os enseñaré el más largo no lo sé más o menos son iguales pero bueno vienen a ser así muy finitos y bueno pues para hacer bien eran un poco de ramados de purpurina no lo sé si es que por alguna zona del pincel se sale la purpurina pero bueno esto me salieron súper baratos no sé si las que me parece que no llegaron a un euro y entonces lo escogí por eso porque eran muy baratos vale luego por otro lado a ver qué más cogí cogí otro pincel vale este también tenía muchas ganas de tenerlo que he visto por ahí que hay muchas chicas que lo tienen vale este es larguito a lo mejor tiene una medida de unos 12 centímetros o así vale y la verdad es que la punta me gusta mucho porque es bastante fuerte y bueno lo probaré a ver qué tal el decorado es precioso vale y entonces también me cogí este es el color rosa me cogí también el color lila vale de diferentes vendedores porque ya veis que son diferentes los las bolitas y todo son diferentes estas son más gruesas estas son más finas entonces pues este es cortito no sé si se aprecia este es cortito y el otro es más largo este es más largo ya lo veis que es más largo así que bueno ahora tengo aquí estos dos que me encantan son preciosos ya lo veis que son diferentes uno es más largo y el otro es más corto también me irá bien porque así ya sé cuál es el pequeñito y el grande luego por otro lado me cogí estos dos esta decoración vale que son los corazoncitos holográficos también tenía muchas ganas de tenerlo así que parece que viene bastante cantidad y nada los probaremos también a ver qué tal aparte de esto en este mismo vendedor me cogí esta decoración también vale lleva un combinado de como se dice mini balines lleva brillantitos lleva confeti bueno un poquito de todo entonces están diferentes tonalidades amarillito blanco rosa fucsia azul y también me salió bastante bien de precio si a alguien le gusta algo de lo que estoy enseñando pues me lo decís y bueno y busco lo que es el pedido y os miro a ver qué que me costó vale entonces luego cogí esto también vale tenía ganas de tenerlo estos son las funditas estas que se le ponen a los pinceles cuando se limpian o para guardarlos vale sobre todo los de los de maquillaje pero como tengo alguno también de de manicura o algún colinsky para que no se me estropee os voy a enseñar cómo quedan entonces sería así vale quedan así protegidos debes y el pincel nada simplemente cuando lo acabemos de usar lo ponemos esto lo vi en un vídeo de marca en el canal del suyo de chicas únicas entonces lo vi me gustó mucho y dije pues bueno pues voy a comprarlo porque me parece que 100 fundas de estas me costaron un euro y pico me parece que no llevo así que nada lo compré también y ahí ya lo voy usando luego así de decoración también cogí estas como se dice estas arandelas vale hay de diferentes formas hay corazones y rectángulos rombos ovaladas y esto es para hacer las famosas gemas vale con gel entonces también un euro y poco me costaron vale que más volviendo a los pinceles que aquí no acaba el tema de los pinceles me cogí el conjunto este de pinceles de cola de sirena que también están tan de moda y está muy bien porque llevan varias varias puntas las voy a sacar vamos a ver porque vienen un montón y me costaron bien de precio me parece que me costaron dos euros y pico cada uno no me costaron mucho entonces pues veis aquí lleva no lleva las medidas pero bueno más o menos este sería uno de el tamaño 4 que puede servir para hacer 3d este sería el tamaño 2 este sería para gel con punta un poco oblicua punta recta para gel también y luego aquí tenemos otro para gel de estos de punta redondita esto es la verdad es que me va muy bien para el tema del gel porque se llega muy bien a toda la zona de la de la cutícula estos van súper bien y aquí tendríamos otro que sería pues uno más planito también pues para hacer porcelana o hacer decoración y bueno son la verdad es que son preciosos el colorido que tienen verde rosa amarillo según como le da la luz la verdad es que me encantaron estos estos pinceles entonces aproveché y en el mismo vendedor pues también le cogí estos pinceles la cosa va de pinceles en estas en estas compras estos son de detalle y son también son preciosos la verdad es que yo me enamoré mirar qué cosa más bonita es que son súper chulos entonces llevan las tres puntas el más pequeño el mediano y el grande si lo podéis apreciar pequeño mediano y grande y también me costaron pues me parece que fueron dos euros y poco vale la verdad es que no son muy caros y decoran un montón luego según donde los pongáis pues como que queda más bonito que estos más sencillos por ejemplo os voy a enseñar esto de aquí vale esto es lo que venden por aquí por estos bazares que me parece que cuestan un euro y pico también los packs y fijaros que diferencia mucho más bonitos pues nada pues también cogí estos tres pinceles de colita de de sirena y ya para enseñaros el último pincel estos que yo ya tengo uno tengo uno que lo uso mucho para las prácticas de los cursos y en algún vídeo también lo habréis visto este es el el pincel tan famoso ahora no me acuerdo la verdad la marca no me acuerdo estos vienen a ser de imitación vale estos son de aliexpress y estos son de imitación porque los verdaderos llevan esta zona de aquí la llevan del mismo color y son más redondeada vale pero bueno es un pincel para hacer el 3d que está la mar de bien me costó también no llegó a dos euros y bueno para lo que yo lo uso que es para hacer prácticas y todo me va súper bien entonces como veis aquí tengo ya éste lo usado ya muchísimo y como veis la punta está perfecta o sea que estoy contenta con ellos por eso he repetido y he comprado y he comprado otro así que nada buena compra y os lo recomiendo luego qué más cogí cogí los moldes estos que éste ya los sé el otro día vale esos los moldes estos para rellenar de gel o de porcelana y llevan para hacer formas vale más que nada lo compré por los que son que tienen en forma como de gema como de brillantes vale estos de los brillantes me encantan y entonces pues os enseño lo que viene mirar vienen corazones estos son así como de brillantes para hacer brillantes en cuadrado para hacer gotitas todos con formas como si fueran brillantes perlitas de éstas de decoración unas mariposas las rosas estos que son así como tipo gotitas o para hacer hojitas a las figuras unas estrellas y unas formas así un poco más no sé como si fueran triángulos y unas estrellitas y unas lunas vale esto me costaron los diez moldes me parece que fue dos euros y algo vale lo mismo si os gustan y tenéis el enlace yo os lo envío vale y luego cogí en uno de los vendedores en el vendedor que le compré las las fundas aproveché y le compré la típica brochita está para para sacudir o bueno sirve también de maquillaje para lo que queráis vale pues entonces este también me costó súper barata no llegó un euro entonces tenía ganas de una de estas pues también aproveché y la compré y ya por último en compras de ebay y aliexpress compré los recambios para hacer las prácticas porque como veis gasto muchas veis esta de aquí por ejemplo son estas uñitas de aquí bueno esta es una de las últimas rosas que hice de alto relieve que quien me sigue en las redes sociales la habrá visto esta flor es preciosa mirad que bonita vale lo estoy haciendo en el curso de acinoré y bueno y gasto bastante gasto bastante bastante tip de este de las de las de las uñitas y bueno luego también tengo el famoso monómero que muchas me preguntáis que si huele que si no huele vale en algunos vídeos dije que olía a melocotón que me confundí por el tema de la foto y tal porque huele a mango vale yo en el olor no distingo mucho si es a mango o es a melocotón pero la verdad es que no tiene nada que ver yo he usado el de endet he usado el de mia secret me parece que he tenido también alguno de ahora nomás no recordaría bueno el de enuc el que me enviaron de enuc y este es el que el que para mí es mi salvación porque no huele nada o sea huele a mango pero no deja olor a monómero como el de endet y todo esto entonces pues nada lo compré en el vendedor maybe niles entonces ojo os aviso me dijo el vendedor que solo le quedaban 200 unidades de stock eso me lo dijo hace un par de semanas entonces claro cuando se le gasten ya no van a fabricar más de este están buscando una alternativa vale yo aproveché y compré otro bote aunque aún me quedaba pero aproveché y compré otro así que a la que le interese pues correr porque no queda mucho luego ya no sé lo que lo que van a traer así que nada el bote de monómero para las que me habéis preguntado y bueno y ya para terminar en unas tiendas locales ahora que he estado de vacaciones una semana en un bazar en barcelona pues vi estos esta decoración que la verdad es que nunca la había visto vale es de muchos colores y la verdad es que queda súper bonita porque yo ya la he probado la he probado os voy a enseñar aquí hice un texturizador y vienen a ser estas aquí mira que bonitas hacen como como unos dibujos como unas lucecitas holográficas y nada yo usé unas cuantas en el texturizador esta fue la última prueba del primer módulo que he hecho así que aproveché mirad aquí puse otra en color amarillo y tiene un brillo espectacular la verdad me encantó y ya está y ya luego por último lo que cogí fue como unas especies de brillantes cónicos vale son color rosa color azul en negro vale son todos colores así en rojos a 75 céntimos o sea súper bien de precio vale aquí lo podréis ver mejor son todo cónicos vale son todo cónicos en un bazar que bueno venden mucha mucha cosita para para hacer manualidades y entonces yo los vi digo ah pues estos para las uñas también van bien entonces pues nada me cogí todos estos y esto pues si esto ha sido ya de un bazar así que nada ya habéis visto todas las compras ganan los pinceles pero bueno hay un poquito de todo ya a medida que me vayan llegando cositas ya iré compartiendo con todas vosotras por si os interesa algo pues me lo decís y entonces os puedo pasar el enlace del vendedor así que nada chicas esto ha sido todo por hoy espero os haya gustado si os ha gustado darle al like si no estáis suscritas suscribiros porque ya sabéis que voy subiendo cada semana lunes y viernes voy a subiendo vídeo a no ser que haya alguna semana especial de alguna festividad y tal que pueda cambiar de día pero en principio todos los lunes y todos los viernes se sube vídeo al canal así que nada activar la campanita si aún no la habéis hecho y nada nos vemos en el siguiente vídeo chao y